La salvadoreña Iris Palmer, quien es empresaria, influencer y amiga de Kaylee Jenner, visitó a El Salvador con su pareja, el jugador de baloncesto de la NBA, Troy Daniels, y su hija Ayla Palmer. Según expuso en sus redes sociales, regresar a El Salvador y trabajar con mujeres era algo que siempre había querido hacer, por lo que al presentarse la oportunidad con la organización de Gleising, no dudó en volver. Durante su visita a El Salvador también entregó regalos a diferentes niños, junto a su pequeña Ayla, de quien dijo sentirse orgullosa, siempre consciente de cómo estoy criando a mi hija y estoy tan orgullosa de ti, quien es el alma más dulce y siempre estaré aquí para recordarte de dónde venimos, escribió La Salvadoreña en su cuenta de Twitter. En sus redes sociales también se puede observar los diferentes lugares que visitó y lo orgullosa que Iris Palmer se siente de su tierra. Se conoció que Palmer llegó al país la semana pasada, pero fue hasta este martes que circuló la noticia de su llegada en redes sociales. Ese es un informe para laprensagrafica.com Voy a enseñarles, practiquen para que cuando regresen ya estén listas para la otra clase. Gracias. 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 Gracias.